hola amigos bienvenidos una vez más a un vídeo de manualidades como les parece que me regalaron todas estas cajitas son unas cajitas de acrílico mira no sé son un montón de ellas me las regalaron y como buena creadora aquí en el canal me voy a inventar algo para ustedes este va a ser un vídeo de navidad si a ti no te interesa guarda el vídeo para que lo veas después más adelante pero quiero sacarle muchísimas ideas así que tengo que empezar con tiempo no te pierdas el vídeo hasta el final recuerda compartir este vídeo regalarme un like hacerme tu comentario a ver qué te parece vamos a comenzar bueno en esta idea ustedes saben voy a usar estas cajitas de acrílico que las voy a limpiar muy bien para seguir con el siguiente paso y también voy a usar una cinta eléctrica pero estas en color rojo y lo que hice fue quitarle la tapa y en la parte de la apertura le voy a poner la cinta eléctrica toda alrededor para que me le haga así como un marco enseguida voy a hacer exactamente lo mismo pero en la parte de la base en la parte de abajo también haciéndolo todo alrededor de lado a lado también voy a poner la cinta en las partes de las esquinas de arriba abajo esta va a quedar un poquito más delgadita porque voy a poner una sola cinta y va a voltear la mitad para un lado y la mitad para el otro pero eso le voy a hacer a las cuatro partes si a ti te gusta esta idea puedes conseguir estas cajitas por amazon las vi por media docena o puedes comprarlas por unidad ahora para la parte de la tapa también voy a ponerle la cinta eléctrica de lado a lado luego lo volví lo hice de lado a lado por un solo lado no lo hice todo completo porque si no iba a quedar un poquitito arrugado en las esquinas preferí hacerlo poquito a poco le corté y ya le doblaba más fácil de esta manera y después volví y puse cinta otra vez y volví corte en la esquina para doblarlo para la parte de arriba y listo ya me quedó la tapa para poderse la poner ahí a la cajita mira qué linda hice tres de ellas ya con esta decoración puedes hacer muchas cosas pero yo tengo estas calcomanías que son letras entonces lo que voy a hacer es que en la primera cajita voy a poner la j para la segunda cajita voy a poner la o y para la última cajita voy a poner la y que quiere decir joy gozo o ustedes pueden poner una cuarta caja y ponerle gozo las puede poner vertical o si no las pueden poner horizontal también entonces yo tengo una lucecita de esas de alambre y lo que voy a hacer es ponerle alambre de este que es fácil de manejar solamente enrollé como tres o cuatro veces lo metí en la cajita y ya lo doblé para la parte de afuera le puse la tapa eso le hice a cada uno de ellos y ya de esta manera lo puedes poner en cualquier mesa en cualquier lugar de la entrada la chimenea la sala estos son como unos centros de demesas súper preciosos o también lo que puedes hacer es llenarlos con esferitas navideñas todos y dejarle las luces para que se vea pues más bonito más festivo aún y mira cómo se ven de preciosas también para esta otra idea voy a quitarle las tapas a cada cajita voy a usar tres cajas de ellas pero voy a usar también una cinta esta tiene unas lentejuelas súper lindas pero tú puedes usar cualquier cinta navideña bonita y usando la silicona caliente voy a empezar a pegarlo desde la parte de la apertura hacia abajo dándole toda la vuelta completamente y pegándolo de a poquito con silicón caliente ya al final también volví lo pegué lo voltee para abajo y voy a hacer exactamente lo mismo pero al contrario para que forme así como si fuera un regalito como una cruz en la parte de arriba esta idea está súper fácil y muy bonita entonces para la parte de arriba si ustedes quieren le pueden poner un moño una cinta lo que ustedes quieran yo hice también tres cajitas de estas pero yo quiero ponerle como algo un follaje mejor voy a usar esta ramita navideña que tiene un pinito y unas cerecitas y también está nevado y como es un alambre entonces solamente le doble y lo metí ahí dentro de la cinta le hice eso a todas pero aquí les dejo la idea si quieren pueden conseguir cajitas de acrílico aún más grandes también voy a usar de esas lucecitas de alambre que son unas lucecitas led y se las voy a poner igual a cada cajita para que alumbre bien bonito las pueden dejar así solo con la lucecita yo se las enseño o si no también pueden rellenarla como hicimos como en la manualidad anterior la pueden rellenar con esferitas navideñas para esta siguiente idea voy a usar seis cajitas de estas de acrílico y les voy a quitar la tapa porque también no la vamos a usar voy a tomar dos de ellos y voy a pegarlos con silicón caliente uniéndolos voy a hacer lo mismo con el tercero también con el cuarto con el quinto y con el sexto lo van a pegar todo de lado a lado que les quede como si fuera una base rectangular no necesitan pegamento especial porque ya saben que estas cajitas son de acrílico entonces queda así queda muy bien pegado ahora lo que voy a hacer es ponerla de lado porque voy a usar estas calcomanías que son como unos brillanticos con unas perlas muy bonitas y voy a decorarla en la parte de arriba de la apertura todo alrededor con esta decoración que se ve tan preciosa le da mucha elegancia lo hace más festivo lo puedes usar no solamente para navidad sino que puedes hacer alguna decoración también para otoño se va a quedar súper linda para las dos temporadas o incluso para cualquier época del año también le puse la misma decoración en la parte de abajo para que ya quedara muy bonito pero como estoy haciendo la decoración para navidad voy a usar también las lucecitas led de alambre voy a enrollarme como unas cuatro veces y lo voy a meter allí luego como esto es de alambre le voy a dar la vueltica para el segundo y así sucesivamente le hice a todos porque quiero que cada parte quede alumbrada una vez listo esto entonces vas a necesitar muchísimo follaje muchísimas rajimitas navideñas para que rellenes y pongas allí en esta base que va a ser como un centro de mesa súper bonito elegante que lo puedes poner no solamente en la mesa del comedor sino que también lo puedes usar en la chimenea o en alguna mesa de la entrada también voy a rellenarlo con las esferitas en color rojo pero tú puedes ponerle doradas verdes el color que tú quieras y miren qué precioso amigos este resultado final bueno amigos espero que les haya gustado muchísimo todas las ideas recuerden suscribirse aquí al canal para que no te pierdas los vídeos que voy sacando cada semana voy a sacarles muchísimas cositas para decorar en navidad con ideas económicas y fáciles de hacer así es de que bendiciones a todos si no se te olvide regalarme un like antes de irte chao